Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones con una gran mujer, una gran cantante, una gran intérprete de nuestra música popular ella es Sandra Milena, hace 20 años no tenía la oportunidad de volverle a saludar pero me la he encontrado en un evento muy importante para todos los compositores y cantantes colombianos aquí al norte de la ciudad de Bogotá, Sandra Milena que gusto volverla a saludar, bienvenida Gracias Otoniel, gracias por esta oportunidad tan maravillosa y que rico estamos hoy celebrando el día del compositor, la fiesta anual que nos hace Saico y pues un día de jolgorio, de encuentro, de alegría y de verte, después de tanto tiempo Claro que sí, ¿qué hay de su vida? ¿Cómo va su música? ¿Cuántos álbumes han sacado? Trabajando, trabajando, ya tengo 14 discos, un poquito quedada en eso, después de más de 40 años de vida artística dedicada al tema gremial de los artistas, al frente de la Federación Unión Nacional de Organizaciones Artísticas 1A retomando mi carrera con dos proyectos muy interesantes uno donde hago dúo con otra artista que se llama Las Chachas un estándar cómico musical de género popular el mío particular que se llama María Temilda, la Mirla de la Montaña porque también escribo y no, trabajando, haciendo cualquier cantidad de cosas Y mire, me encontré con Sandra Milena de nuevo por las redes sociales algo hay que agradecerle a las redes sociales porque uno se encuentra con amigos que hace rato no se veían trabajaba yo en una cadena radial muy importante en Colombia cuando tuvimos la oportunidad de saludarnos con Evaristo Puerta Claro, como uno, uy, hace años Hace ratito, ¿qué hay de Evaristo? ¿Se ha vuelto a encontrar con él? Bien, él estuvo aquí en Bogotá hace como 15 días Ay no, talentosísimo, buen amigo, buen paisa, como todos los paisas, echado para adelante con muchos proyectos y no Excelente, Sandra Milena, ¿cuáles fueron sus primeros éxitos musicales que la gente en Colombia pudo escuchar? Claro que sí, donde naciste tú, en el mundo de tus ojos, amor fugaz, lluvia de amor estamos hablando del año 73 cuando yo empecé a cantar, tenía 14 años y pues de ahí para adelante he grabado baladas, boleros, música tropical, música popular sentimental bueno, como la mayoría de los artistas colombianos, polifacéticos pero pues definitivamente la música popular es lo mío Claro que sí Y en la música popular entra todo Claro que sí, y es música muy bien lograda, muy bien preparada, con instrumentistas por supuesto de renombre y naturalmente con muy buenos arreglos ¿Hasta dónde tuvo usted oportunidad de saber, o hasta dónde ha tenido oportunidad de saber de dónde han llegado, hasta dónde han llegado sus canciones? Uy claro, no solamente las que yo he cantado, sino que me han grabado otros intérpretes me ha grabado Arío Gómez, me ha grabado Los Melódicos, Lavillos Caracas Boys tantos cantantes y agrupaciones musicales ha sido toda una historia de, entre las propias, entre las que yo he interpretado y otros, más de 250 canciones ya ubicadas ha sido una experiencia muy linda, como autora, como compositora, como intérprete también he hecho la obra musical de varias novelas, de telenovelas también de radionovelas, musicales, que es uno de mis hobbies Claro que sí Porque pues como te comentaba Otto, yo escribo y dirijo teatro entonces pues mi mundo ha girado alrededor de la música y pues ya como cantante y ya como creadora de un proyecto gremial en conjunto con otras personas pues ahí sí ya hablo de todos los artistas en general nos vamos a celebrar el año de la música a partir del 2017 2017 y 2018 y estaremos instalando formalmente el año de la música desde Colombia a partir del 11 de diciembre en un encuentro regional de la Federación Internacional de Músicos en Lima ¡Ay, qué bueno! ¿Y ya tiene la fecha? Sí, vamos a estar 11, 12, 13, 14 y 15 desde allí vamos a estar lanzando va a ser una gran red internacional de música desde Colombia en alianza inicialmente con la región va a ser con Brasil, Perú, Uruguay, Chile, Argentina y lógicamente todos los países que hacemos parte de la Federación Internacional de Músicos ¡Excelente! Les deseamos desde esta tribuna de OZ Producciones muchos éxitos en ese gran encuentro por supuesto con artistas colombianos y latinoamericanos y latinoamericanos y a nivel mundial porque la idea es hablar el lenguaje universal de la música pero también a través de la música jalonar las otras áreas entonces vamos a tener teatro musical vamos a tener lógicamente la danza que hace parte de la música y las otras áreas en las disciplinas artísticas hermanadas alrededor de la música para poder demostrar que los artistas somos integrales ¡Muy bien! ¿Qué obras tienen por estos días en los tablados? En este momento tenemos un proyecto musical con cuatro artistas con Norita Plata, Víctor Hugo Suárez, Norita Plata, Víctor Hugo Azárez ¡El compositor Víctor Hugo! ¡Uy, excelente! Y un amigazo, además es el tesorero de la Federación ¡Muy bueno! Y Tony Córdoba, tenemos un proyecto que se llama ¡Ay! El maestro Edgardo Pedraza y tenemos un proyecto que se llama Sentimiento Navideño donde tenemos un montaje dedicado a la Navidad donde trabajamos a cuatro voces a pesar de que los cuatro somos solistas y esa es una puesta en escena que tenemos en este momento y tenemos el proyecto con Norita Plata con las chachas ¡Sí! Chachi chachita las chachas es un proyecto que yo le di vida hace unos años atrás pero estaba esperando como mi partner, en este caso mi Norita y estamos trabajando un proyecto muy lindo con un estándar comedia que se llama Música para mi Pueblo o sea, es el humor visto desde dos cantantes de pueblo cantantes de vereda en donde nos reímos de la vida y cómo somos los colombianos ¡Tendré que ir a observar ese espectáculo! ¡Ah, estás invitado! Además que vamos a estar en contacto constante ¡Claro que sí! Esa trafilera cuéntanos un poquito de esas obras suyas que le interpretaron las grandes orquestas venezolanas que nos hablaba hace un momento ¡Claro que sí! Hay una canción que recuerdo con mucho cariño que llama La Fiesta del Pelao que fue gran éxito con los melódicos esa dice Esta noche es la fiesta, la fiesta del pelao bueno y ahí pa'lante es un fandango Tengo ganas de eso la otra bueno, ahí acudir a la memoria de tantas canciones Darío Gómez con ¡Qué cinismo! Me dejó con las manos vacías me dejó con el alma en pedazos me dejó con mi vida arruinada masticando mi triste fracaso etcétera en el año 92 rompimos la hegemonía masculina en la Feria de Cali la primera vez que una mujer hacía la obra de la Feria de Cali ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video.